Por eso sí, oh yeah, you're right, yeah, bueno este quedó, oh ahí viene Adelante, acérquela para que le quede mejor No, ahora salta, salta pues negro Nos vemos abajo, 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 abajo Nos vemos abajo, abajo, abajo Mi amor, ¿estás bien? Bueno, para que todos sepan, eso fue, eso fue como staged ¿O les da miedo? Que de pronto me cayo con la cámara Ok, bye